¡Hola Majas! Bienvenidas otro día más a Marquillate con Mar siguiendo tutoriales. Ya sabéis que no tengo ni puñetera idea de maquillarme, estoy aprendiendo y quiero compartiros lo que aprendo. Y bueno, os cuento un poquito. Os dije en el último vídeo que tenía un paquetito que había recibido de Maquillalia y bueno, no os lo enseñé, os enseñé otras compras que había hecho de más coloritines que yo creo que eran más bonitas las cosas, pero bueno, hoy os voy a enseñar lo que recibí de Maquillalia ya hace tiempo. En primer lugar cogí este de brochas, que ya os digo que yo de brochas ando un poco escasa porque siempre me he maquillado con el dedo, de hecho luego compré un par de pincelitos y bueno, era todo lo que tenía. Estos pinceles son de la marca Revolución y bueno, la verdad es que me defraudaron un poco porque pensé que eran más grandes pero mirad, son muy chiquitines, son así como de viaje. Y bueno, más cositas que cogí en Maquillalia. Os enseño porque tengo aquí la caja todavía, no he guardado nada esperando hacer este haul. Cogí, a ver, todo lo que he comprado ha sido siguiendo opiniones de chicas que salen por aquí. Que ayer les vaya bien no significa que me vaya a ir bien a mí, por supuestísimo que no, pero bueno, he dicho, bueno, eran cosas baratas y como yo no tenía, ya os he dicho que apenas tengo de nada, pues he querido cogerlo. Compré esta base de la marca Tennis, del color, bueno, Luminous Glow, no sé qué tal será, no sé si sabré dármelo. Vamos a empezar por ahí. Luego también cogí esta prebase para los ojos. La tengo aquí todavía metida, os la voy a sacar y os la voy a enseñar. He oído, vi bastantes reseñas buenas de ella, yo creo que Ratulina dio una y otra chica a la que sigo también. A ver si soy capaz de sacarla, ya. Y bueno, pues es la... es esta. Y se llama EI Canvas. Base... Pues una base de ojos. Bueno, pues cogí estas dos cosas. También he cogido para fijar las cejas esta especie de rímel, que yo cada ceja va para su lado. No las domino, además tengo muy poquita cantidad de cejas. Deciros que nunca jamás me las he hecho, nunca, jamás, pero bueno, son las que me han tocado. Bueno, pues este es el Hair Tanner de Technic, también. Todo esto muy baratito, ya os digo. Luego cogí dos de esto. Esto no sé realmente qué es, pero es una especie de Tendis Vitamina C y es como que ilumina. Es un liquidito que te lo echas y bueno, lo podemos utilizar como iluminador. No estaba nada de caro y cogí dos. Este lo tengo sin abrir, lo voy a dejar sin abrir. Tengo el otro aquí, que está abierto, creo que lo he usado un par de veces. También compré un par de coloretes líquidos. Tenía mucha gana de tener coloretes líquidos porque yo tengo un par de ellos o tres y que he ido comprando porque ya os dije el otro día que solamente tenía uno. Muy feo, por cierto. Y bueno, uno de ellos lo he estrenado, es este. Este es el que está estrenado. Y luego también cogí este tono. Bueno, está bien, tiñe bastante. Hay que tener muchísima precaución porque da muchísimo, muchísimo color. También he cogido este contorno. Mejor dicho, no sé si es un contorno. Este Nish Simmer Bronzer es un bronceador. No sé por qué está aquí manchado. Se ve de haber ido algo por aquí. No sé lo que, ahora lo miraré. Es este bronceador. No está estrenado. Dicen que es muy bonito. Y bueno, pues lo cogí. Y también cogí este stick de Technics. También es un maquillaje, una base mejor dicho. Que creo que es esto lo que lo ha manchado porque es un poquito truño. Esto se abre y se cae la barra. No sé si a alguien más le ha pasado o me venía mi defectuoso, pero bueno. No lo voy a usar de momento. No me voy a poner ninguna base, aunque hoy sí voy a hacer un maquillaje aquí con vosotras. Pero no me voy a poner base porque hace muchísimo, muchísimo calor. Y bueno, para terminar me cogí este corrector. De canvas también. Que hablan muy bien de él. Dicen que es muy pesadito. Pero bueno. Y me cogí este pegamento para glitter de la marca Corazona, el Magic Fix. Me apetecía mucho tener uno de estos porque tengo alguna sombrita que lleva pigmento y siempre se me cae aquí. Entonces bueno, voy a ver si con esta o que no lo he estrenado, se queda en su sitio. Y bueno, dicho esto, os voy a hacer hoy un maquillaje. Os voy a hacer un maquillaje que bueno, os enseñé el otro día las sombritas que tenía de ojos. Las paletitas que había comprado y bueno, pues solamente, como no tengo suscriptores, que solo tengo seis, solamente una de vosotras. Besitos, cariño. Me dijo que quería ver un maquillaje con la paletita de Watermelon. La de Sandía, vale. Esta. Entonces vamos a empezar. Ah, bueno, se me ha olvidado enseñaros una cosita que también he comprado. No la he comprado en Maquillalia, la compré en Shein, en Serlan, mejor dicho, que son todas estas brochas y pinceles que ya os he dicho 40.000 veces que yo no tengo. Están aquí todas metiditas. Son de la marca Duo Color y os las voy a enseñar un poquito así solamente por encima porque no quiero que el vídeo se alargue demasiado. Bueno, entran un montón de ellas y bueno, no voy a volver a comprar de momento ningún pincel ni ninguna brocha porque creo que con todas estas ya tengo suficientes. Son muy monas, son de colorines, colorinchis, colorinchis, mirad. Y bueno, pues aquí hay para el rostro, para base de maquillaje, bueno, pues para un montón de historias. ¿Cómo me las voy a dar? ¿Cómo las voy a utilizar? Pues ni idea. Voy a utilizar un poquito el sentido común, que no es que yo tenga mucho. Pero bueno. Y dicho esto, vamos a comenzar. Voy a comenzar por los ojos. Y lo primero que voy a hacer va a ser, voy a arrimar un poquito esto, para que me veáis un poquito todas mis imperfecciones y arrugas. Esto es una prebase. Es una prebase de la marca Inglot. Me costó carita este botecito. No sé si me costó 17 o 18 euros, pero os puedo decir que esto es una auténtica maravilla. Podía estrenar este que he cogido de tennis, pero bueno, no lo voy a hacer. Voy a utilizar este porque me gusta bastante. Con muy poquito basta, mirad. Voy a poner esta gotinina para cada ojo. A ver, que he cojado un espejito. Ya se me cayó por ahí el tapón. A ver, voy a poner esto aquí. Y lo mismo lo voy a poner en el otro ojo. Mirad. Es nada, un pizquito. En lo que se asienta un poco, voy a pasar a hacer un poquito las cejas, que como os he dicho, son un poco desastre. Y voy a utilizar este lápiz de cejas, que también es de Shein. Bueno, voy a peinarlas. Y voy a intentar pintarlas un poquito. Mirad, es una mina muy finita, para ir haciendo pelito a pelito. Las paso así un poquito, tampoco mucho, porque como ya os digo que yo tengo muy poca cantidad de ceja, que siempre he tenido esta poca cantidad, si yo ahora me pintara mucho, pues yo me vería, aparte de que yo me vería muy exagerada, la gente que me conoce diría, ¿qué te has hecho? Pero, ¿qué te has hecho, muchacha? Así que bueno, así un poquito discretito, rellenando los huequitos que no tiene pelillo. Y bueno, pues ya están así un poco apañas, pero informales. Y bueno, ya os he dicho que yo no tengo ni idea de maquillarme, que lo poquito a poquito que sé es que lo estoy aprendiendo. Voy a coger el tapón, porque luego se me olvida. Lo poquito que sé es que estoy siguiendo tutoriales de chicas de YouTube, y bueno, ahí vamos, aprendiendo lo que se puede. Bueno, vamos a comenzar con la paletita esta, la Watermelon, que huele, que lo flipas, huele muy muy rica, huele a sandía, huele a chuchería de sandía, y bueno, como los caramelitos estos tan monos que, bueno, tan monos, tan ricos que hay de sandía, pues así. Voy a utilizar... Estoy estrenando las brochitas, ¿vale? No sé si esta, no sé yo, venga, esta misma. Voy a marcar un poquito, voy a hacer una transición para marcar un poquito la cuenca del ojo, y voy a utilizar este color, mirad chicas, este de aquí. Es un color discreto, mirad, la verdad es que sí que tiene pigmento, y voy a marcar un poquito la cuenca. Habéis visto que no he sellado el párpado. No he sellado el párpado porque prefiero no sellarlo, por lo menos hoy, porque mi ojo es muy graso, y enseguida se me van los colores. Y quiero, con la prebase que he puesto, a ver si me aguanta más. Cojo otro poquito y para el otro ojo. Repartidito, bien repartidito. Y bueno, ahora veréis... ...que el ojo ha tomado un poquito de color. Voy a coger, creo que con la misma brocha, el colorcito más oscuro de todos, de la fila de arriba, este de aquí de la esquina. El maquillaje de hoy va a ser discreto, de salir a tomar algo, de no estridente, no de fiesta. Entonces lo voy a poner aquí en la esquinita, la V externa, y lo voy a lanzar hacia arriba, moviendo la brocha, de igual manera que la moví antes, como si esto fuera un... un limpia para bris de un coche, más o menos. Vamos a... a repartir bien. Y voy a coger otro poquito para el otro lado. Pigmenta un montón. Solamente la he tocado y mirad cómo está el cepillo. Bueno, pues la pongo aquí en la V externa y la vamos a lanzar hacia arriba. Bien difuminada. Bueno, como a mí me parece que esto ha quedado como si me hubieran dado un puñetazo en el ojo, lo que voy a hacer va a ser coger otro pincel limpio y voy a intentar difuminarlo todo para igualarlo y para quitar un poco de pigmento. Voy a coger este otro y simplemente con el cepillo limpio lo único que hago es barrer un poquito, quitar un poquito de intensidad. Hace muchísimo calor y estoy sudando. Bueno. Más o menos. Mirad. Simplemente ha sido quitar pigmento y la brocha ya se ha manchado. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Nada. Pues dar un puntito de iluminación en el ojo. ¿Y con qué lo voy a dar? Pues con este otro colorcito de aquí que me parece muy chulo. Este de la esquina. Como habéis visto, solo estoy utilizando la fila de arriba, ¿vale? Lo voy a coger con el dedo porque con el dedo... con el calorcito del dedo lo podemos como integrar mucho mejor. Os lo voy a enseñar. Mirad. Este es el color y vais a ver la diferencia. Lo voy a poner aquí. ¿Estáis viendo? Le damos al ojo un poquito de alegría, de luz, de virilla. Cojo otro poquito, lo aplico en el otro ojo. Bueno, pues más o menos ya estaría. Ahora lo que voy a hacer es con el mismo cepillito que cogí antes para quitar un poquito de color integrarlo todo bien y que no se note hasta dónde llega este brillo que he puesto. porque lógicamente se nota que hasta aquí lo he puesto y a partir de aquí no lo he puesto. Eso hace muy feo. Tenemos que intentar integrar los colores para no dar como un salto, como para que no haya un escalón en el maquillaje. Entonces lo vamos moviendo así un poquito, lo vamos barriendo y más o menos pues ya estaría. Se me ha olvidado traer un... Sí, se me ha olvidado traer el... para hacer un Ayer Line. No sé si lo digo bien, me imagino que lo digo mal. Pero bueno, ahora voy a ir a buscarlo, vengo para acá rápidamente. Esto es lo que pasa por ser novatilla. Así que vengo rapidísimo, rauda y veloz. Bueno, pues ya estoy aquí, ya he venido, no he tardado nada, he ido a buscarlo y os voy a enseñar cuál voy a utilizar. Voy a utilizar, esperar, este no. Tengo aquí unos cuantos. Bueno, pues yo me imagino que este es de la marca Essence, ahora os lo enseño, negro. Y bueno, vamos a ver cómo lo hago porque yo sí que aquí soy un pato mareado. Es este de Essence, 24 Ever Ink Liner. Ya os digo que es negro, parece que es con brillo, pero luego cuando se seca, se seca mate, ¿vale? Solamente lo voy a aplicar un poquito en la esquina del ojo, no lo voy a poner por todo el ojo. Le damos un poquito de profundidad. Un poquito más. Y ahí estaría. Voy a pintar un poquito también la raya de agua, la línea de agua. La voy a poner, bueno, antes de pintar con un lápiz la línea de agua, lo que voy a hacer va a ser dar con un pincelito así como más de precisión un poquito de sombra por la parte de abajo, no mucha. Voy a poner este color, el primero que di, este, y simplemente lo que voy a hacer va a ser pasar así un poquito por abajo para que tenga color la parte de abajo del ojo. Muy poquito como veis, pero lo suficiente. El otro ojo entonces así ya uniríamos la parte de abajo con la parte de arriba. Ahora ya sí que voy a pasar a poner un poquito de lápiz negro la línea de agua que es este de 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 la marca que os lo enseñé el otro día de si lo diré de primar, no de primor, primar. Pinto un poquito yo no soy mucho de pintar línea de agua de negro porque sí que es verdad que resalta el ojo pero lo a mí me parece que lo hace mucho más pequeño. ¿Veis? Este ojo comparado con este lo resalta por lo menos a mí me lo enmarca bastante al tener los ojos claros me queda como muy enmarcadito el ojo como que me lo resalta pero lo hace más chiquito. Bueno Deciros una cosa lo primero de todo me resulta súper súper difícil maquillarme solamente con una mano yo estoy acostumbrada me imagino como todas a hacer así bueno pues como hacemos normalmente pero bueno como tengo que sujetar el espejo con una mano pues es que no me queda otra y bueno chicas pues entonces el maquillaje de ojos ya estaría solo me faltaría el rímel pero vamos a vamos a esperar un poquito porque vamos a ahora al rostro me voy a poner un primer me voy a poner un primer a ver yo todas estas cosas normalmente no las hago las hago hoy porque estoy aquí con vosotras yo os quiero enseñar lo que he aprendido voy a poner este primer de Essent primer estudio hidratante skin refreshing primer voy a poner muy poquito sobre todo por las zonas por donde más sudo porque como ahora hace tantísimo tantísimo calor aquí sudamos todas bueno no me ha caído no he traído no he traído nada para limpiarme porque podía haber traído una toallita o algo pero realmente es que no me ha caído nada no creo que me haya caído nada de residuo en la parte de abajo del ojo porque bueno yo no he visto caer nada entonces bueno voy a seguir dando un poquito el primer que ya os digo que voy a poner muy poco voy a extender esta gotita por toda la cara y voy a pasar a darme también con la mano no lo voy a hacer con ni con brocha ni con esponja ni con nada no me voy a dar un poquito un poquito un poquito de una baby creen que en este caso va a ser la del mercadona es esta baby creen de like que tiene factor de protección número 20 de 20 y es la clarita hay dos tonos por la clarita voy a poner aquí un poquito en la mano mirar este poquito con este poquito tengo para toda la cara y me tiene que sobrar a ver yo la voy a poner como si me estuviera dando una crema hidratante por eso no voy a coger ni brocha ni esponja ni nada de nada una crema hidratante como nos la damos pues con la mano al menos yo con esta baby creen que es muy 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 suave muy muy ligerita lo que vamos a intentar va a ser unificar el tono de la piel no nos va a tapar nada no nos va a tapar si tenemos manchas si tenemos imperfecciones simplemente nos va a dar un tono uniforme a la piel para que quede por todos los lados igual no nos vamos a olvidar de aquí del cuello y bueno aunque estoy dando así para abajo es para extenderla pero al cuello siempre hay que darle así hacia arriba para que las arrugas no no se nos caiga la cara bueno me ha sobrado un montón de baby creen me he pasado cuatro pueblos y habéis visto que no he puesto apenas nada a ver voy a hacer un repasino por la frente otra capa más y bueno ya está perfectamente repartida por todos los lados voy a a quitarme este poco que me ha sobrado aquí que sí que es verdad que tengo aquí unos clines voy a limpiarme porque voy a seguir dando productos líquidos por llamarlos de alguna manera entonces la quito mirad todo lo que me ha sobrado y no he puesto apenas nada a mí no me gusta ir maquillada en exceso para nada ya os digo que nunca lo he ido maquillada y bueno me parece que queda más bonito y más natural pues así si ponemos solamente poco que no se note que llevamos nada o sea que se nos vea como somos naturales bueno ahora ya sí que voy a poner esto que os he dicho de Technics que es una especie de iluminador os lo enseñé el otro día que lo podemos dar por toda la cara lo podemos dar por donde queramos pero yo simplemente lo voy a dar así un poquito por la mejilla para iluminarla voy a poner muy poco mirad es así también lo voy a dar con el dedo a ver si dicen que es un clon dicen que se parece al de Flores Filter de Charlotte Tilbury puede ser que deja un efecto mejilla mojada bueno pues yo no lo sé si deja efecto mejilla mojada lo compré por eso porque el de Charlotte Tilbury vale muy caro cuando hablamos de muy caro hablamos de cerca de 40 euros y este no sé si me costó un euro dos euros y pico y bueno dije a ver que no se le va a parecer ni de coña pero bueno para que veamos así un poquitín no sé si ilumina o no ilumina vosotras me diréis ahora voy a poner un poquito de este colorete que os he dicho se me ha olvidado enseñaros una cosita que también he comprado que voy a ir a por ella porque esto es guay esto es muy guay bueno perdonadme pero ya veis que esto es la falta de costumbre el no el no saber hacer estas cosas y bueno poquito a poquito poquito a poquito y me imagino casi iré cogiendo experiencia vamos a ver esto es un bronceador de la marca y la mascua se ha hecho viral tanto por Instagram como por Youtube no sé quién fue la primera que lo enseñó pero bueno yo solo vi a Ratolina y me dijo y dijo no me dijo a mí nos dijo a todas que esto era una auténtica maravilla este lo he comprado en Look Fantastic pilló una oferta de un 24% de descuento esto es una mini talla mirad chiquitito chiquitito os voy a enseñar el producto que lleva dentro simplemente lleva esto hasta aquí esto vale normalmente no sé si anda alrededor de los 12 euros y pico 13 euros yo ya os digo que lo cogí con descuento y bueno no me llegó sería sobre 10 más o menos está la mini talla ya os digo también venden la talla normal que vale alrededor de 25 como veis es negro como el soba con grillo y bueno deja la verdad es que ya lo he probado y yo que estoy en blanco chichirrina deja realmente un aspecto de bronceado mirad le da a la cara dimensión voy a coger el espejo porque me estoy mirando en la pantalla y como que muy mal cojo otro poquito y voy a dar al otro lado bueno vengo del caribe no me digáis que no bonito bonito ahora sí que es verdad que el iluminador que di antes resalta como un poquito más bueno es de la marca Illamasqua comprado en look fantastic esto no es gama baja vale chicas esto ya va siendo un poco gama carita y voy a terminar el rostro dándome un poquito del colorete este que os he dicho que es súper súper pigmentado que no os paséis con él es de Technic también muy barato alrededor de un euro con noventa y cinco tenía por aquí pero no sé qué he hecho con ello tenía la nota de lo que me había costado para deciros precios pero me la debo de haber dejado por algún sitio bueno voy a poner muy 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 poquito lo que se dice una gota pero una gota literal esto es una gota voy a extenderlo así un poco y con esta brochita que es una de las pocas que yo tenía que esta sí que la tengo hace tiempo habéis visto lo que he puesto ya habéis visto que ya parezco Heidi voy a extenderlo bastante bastante bien porque bueno esto nos da salud esto es salud para la cara mirad una gota literal una bueno a ver si puedo quitar un poquito porque creo que me he pasado como cuatro pueblos con solamente una gotita voy a ver si con el dedo quito algo y la verdad es que queda muy bonito muy natural pero sin pasarnos ahora voy a pasar al rímel que de rímel me voy a dar este de Essen del de princesas el azul que lo tengo ya hace un tiempo y la verdad es que me funciona bastante bien así que allá vamos a ver si no me preparo un berrete como normalmente acostumbro bueno pues ya me lo preparé un poquito ahí arriba me he pintado pero bueno poquito a ver esta tengo muy pocas pestañas tengo muy pocas cejas bueno pues ya estaría más o menos y ahora que me faltaría pues ahora me faltaría dar un corrector para tapar un poquito la ojera que bueno no es que tenga hoy exageradamente ojeras porque hoy he dormido bastantes horas no he madrugado no he tenido que trabajar y voy a utilizar este el que os dije antes que también está normalmente agotado en todas las tiendas este es de Technics y bueno a ver como a ver como es no lo he abierto vale lo estoy abriendo ahora lo voy a estrenar ahora con vosotras esto es gordo como un toro así que voy a poner muy poquito y con que lo voy a repartir pues podía coger una brocha pero voy a repartir con el dedo a mi me gusta maquillarme mucho con el dedo vale entonces esto lo voy a a repartir por aquí madre de dios esto es pesado 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 voy a tener que quitar un poco porque creo que me ha pasado algo así como siete o ocho pueblos no sé a quién parezco me voy a limpiar un poco y voy a a seguir repartiendo quizá tenía que haber dado esto antes que que el maquillaje que el colorete el iluminador y todas estas cosas porque me lo estoy comiendo un poco pero bueno dicen que es muy muy bueno no sé si será verdad por el precio que tiene porque hombre cuanto más barato sea pues mejor para todas pero a ver no puede ser igual de bueno no sé no sé iba a decir que no puede ser igual de bueno un producto que te vale dos euros que uno que te vale treinta pero a veces pagamos la marca bueno ahora me voy a pasar un poquito la brocha y me voy a repasar un poquito la línea de agua que me la he llevado entera os lo acabo de decir estoy aprendiendo y cuando se está aprendiendo pues se cometen un montón de fallos y bueno yo los estoy cometiendo soy consciente de ello pero bueno iré aprendiendo voy a dar otro poquito aquí de línea de agua porque me la he llevado y tendría que esperar un poco a ver si este corrector nos hace pliegues y se nos marcan las arrubillas a las que las tengan a mí por ejemplo pero bueno más o menos ya estaría voy a pasarme un poquito la brochina esta la del colorete así para intentar mezclar bien y voy a terminar pintándome el morrete y me voy a pintar con un pintalabio si es que lo encuentro con un labial mejor dicho que me gusta bastante es un color muy neutro rosita vamos es de la marca Bourjois creo si el número 30 este lo compré en el Prima Pris me costó muy barato no sé si 2,90 euros una cosita así y el color la verdad es que me gusta bastante voy a dar muy poquito o sea voy a dar una capina así muy fina para que quede más natural así a toquecitos simplemente un toque de color en los labios no voy a poner perfilador no voy a poner nada y bueno chicas pues ya estaría mi primer maquillaje con todos los productos o casi todos los productos que se utilizan en un maquillaje yo os acabo de decir normalmente pintaría un poquito los ojos y un poquito los labios como mucho un poquito de rubor y se acabó no pondría nada más pero bueno así es como me ha quedado los ojos creo que me han quedado discretos que se ven que están pintados pero nada estridente algo que podemos usar para el día a día para ir a trabajar para ir a comprar para ir a donde queramos que no llama la atención pero que se nota que están los ojos pintaditos y bueno chicas pues nada más que deciros espero que os haya gustado este tutorial bueno este tutorial no mentira esto no es un tutorial esto estoy aprendiendo y estoy ensayando y estoy ensayando con vosotras y vengo aquí a hacer lo que puedo que no está bien probablemente no esté bien pero bueno poquito a poquito se va caminando y se llega donde queramos ir yo creo que desde el primer vídeo que os enseñé de cómo me maquillaba yo hasta aquí bueno pues he dado una zancadita así que chicas si os ha gustado el vídeo darle un like suscribiros que no tengo suscriptoras no tengo quien me vea que tengo visualizaciones pero no os suscribís que si os suscribís puedo hacer más vídeos y puedo seguir aprendiendo mejor dicho podemos seguir aprendiendo así que majitas un besito para todas y hasta el próximo vídeo